Hola, yo soy Pawek y en este vídeo vamos a ver cómo se referencia un recurso desde otro recurso. Para hacer el ejemplo, lo que voy a hacer es cojo en este layout que está vacío, que es de un programa como el de HolaMundo, una aplicación muy simple, cojo un TextView de estos, se ve un poco peque, pero lo arrastro ahí, lo ponemos aquí en medio, pim pam, y entonces este TextView, yo al doble clicarlo me sale el código y me dice, mira, esto tiene como texto TextView, digo, lo voy a cambiar, digo, HolaMundo, 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 sí, venga, pum. Me voy para aquí, todo fantástico, está muy bien, pero ¿qué pasa si quiero traducir la aplicación? Bueno, pues entonces este texto de aquí habría que hacer uno distinto para cada idioma, entonces esto no es cosa de los layout, o sea, en realidad quisiera aprovechar el mecanismo este de los strings para poder traducir, o sea, los strings están como separados en este otro fichero, y en realidad hay un recurso que se llama HelloWorld, que pone en inglés aquí, pero quizá me gustaría en vez de poner el texto aquí incrustado, referenciar el recurso que está allí. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, se utiliza el arroba, se hace arroba, el tipo de recurso va luego, sería string, aquí no va strings, aunque el fichero del recurso de strings es en plural, pero aquí va string, que es el tipo a secas. Luego una barra, y luego el nombre, en realidad es HelloWorld, si le dais aquí al control barra otra vez, te sugiere cuáles empiezan por HelloWorld, bueno, si no tienes nada escrito, en realidad salen todos, o sea, que podrías escoger y ya está. Tenéis que darle al control barra para que aparezca eso. Total, que yo grabo así, en realidad el programa cambia muy poco, bueno ahora pone HelloWorld en inglés, pero claro, el texto que sale en la pantalla, en realidad viene del recurso de los strings, y en realidad como el layout también es un recurso, estoy referenciando un recurso que es un string desde el layout, o sea, que es una referencia de uno desde el otro. Entonces, en general, la documentación esto lo muestra, aquí estoy en Develop API Guides Accessing Resources y tal y cual, para utilizar recursos desde otro recurso se utiliza el arroba primero, luego el nombre de paquete, esto si utilizáis un recurso que es de Android ya, de los oficiales, por decirlo así, se puede poner Android dos puntos a veces, pero si es vuestro, directamente, luego se pone el tipo de recurso, como por ejemplo string y luego el nombre, ¿vale? Claro, otros casos interesantes, pues colores, por ejemplo, aplicarle un color que sea homogéneo a toda la aplicación, perdón, para que al modificarlo se modifique en todos lados, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? strings, dimensiones, el caso de las dimensiones se ve aquí arriba, el padding de este layout, que es un poco el margen que hay entre el texto y el borde, ese lo decide una dimensión que es otro recurso que está aquí en el dimensiones, o sea, si en teoría yo cambio esto de aquí, pongo 50, 50, 50, ¿vale? Grabo, me voy al layout y lo miramos, de hecho hay que refrescarlo, le doy un par de veces aquí, uy, ahora ha tardado un montón, mirad, ¿veis? Sale ahí un margen mucho más tremendo, ¿no? Esos son los 50 de PES en vez de 16, pero lo que es el valor en particular de ese margen, no está puesto aquí 50, sino que se referencia en otro recurso. Esto te permite un control más centralizado de ciertas cosas, porque esta dimensión vertical horizontal se ha aplicado varias veces, ¿no? Porque queremos márgenes homogéneos, en fin, es una cosa interesante. Básicamente el resumen es este, ¿no? En cualquier propiedad que nos interesa, cuando va a un texto, por ejemplo, pues arroba, el tipo de recurso, en este caso string, barrita y el nombre, ¿vale? Esa es un poco la idea del vídeo, ya está. Gracias.